Esta bandera fue ubicada en el puente Palotal, que conduce hacia el intercambiador que comunica Barranca Bermeja con el municipio de Yondó y el corregimiento El Llanito, con las siglas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, señalada con el frente Edgar Madrid Benjumea, bloque Aristides Mesa Páez. Mientras se conocía de la instalación de esta bandera, se hablaba de la ubicación de otra similar en la puerta del 11, vía hacia el corregimiento El Centro, pero de esta no se obtuvo evidencia, pues moradores de la zona aseguran que soldados del ejército la quitaron del lugar, así como lo hicieron con la ubicada en el puente Palotal. Hoy a las horas de la mañana recibí un reporte de parte de algunos medios de comunicación de la instalación de algunas banderas, específicamente en la puerta del 11 y en el puente Palotal. Me comunico con las autoridades y pues la información que me dan es que efectivamente la del puente Palotal sí es, digamos, real y que fue desmontada por parte del ejército, especialmente por las tropas del Baja, en cabeza del coronel Espinel. Y pues realmente no se ha confirmado la puerta del 11, pero digamos que eso está en proceso de investigación. Lo que sí se puede dar es que puede desmontada la del puente Palotal y que el teléfono sigue en la investigación. Ya se dio parte a la Fiscalía y desde luego a la Policía de Nación para establecer qué se busca exactamente con esta instalación. Autoridades del distrito realizan consejo de seguridad frente al incremento de los hechos. Autoridades del distrito realizan consejos de seguridad frente al incremento de los hechos. Autoridades del distrito realizan consejos de seguridad frente al incremento de los hechos.